¿Qué es la política de la democracia? La política de la derecha, Pérez Jiménez y las de la extrema izquierda que ya se veían venir. Eso obligó necesariamente a sentarse a discutir a todos los partidos y a firmar ese famoso pacto de punto fijo que se ha demonizado. Yo no sé si ahora habrá que firmar un pacto de punto fijo, pero es necesario sentarse a conversar. ¿Con quién? Con Nicolás Maduro. ¿Con quién? Con Diosdado Cabello. Yo no hablaría jamás en la vida con ellos. ¿Y por qué no te vas a hablar? Con tu novia, bobo. La conversa significa que te doy y que me das. Es decir que ningún grupo va a acabar con el otro, sino que justamente vamos a sentarnos para buscar un camino, un oxígeno que nos permita caminar cierto tiempo. De lo contrario no caminaremos nada. En resumen, sí, desde luego, un diálogo, pero ya. La política es esencialmente práctica, es praxis. Y la praxis nos indica esto, vamos a sentarnos y no lo estamos inventando. Porque todas las sociedades del mundo lo han hecho. No es que Venezuela va a experimentar algo inédito, novedoso, increíble. No. Lo que tienen que hacer es tomar el camino de las negociaciones que siempre se han hecho y que son absolutamente imprescindibles.